Los pacientes, quienes desde diferentes municipios, comunidades y sectores de la provincia de Santiago, así como de otras provincias de la región del Cibao, acuden a la unidad a ser dializados, deploran las condiciones en las que se encuentra la unidad, asimismo, dicen que los medicamentos no llegan. Está llegando poca cosa aquí, aquí no está llegando de nada. El aire, no estamos jugando porque está haciendo demasiado calor. ¿Cuántos días tienen ya con este problema del aire? Eso va por meses ya. ¿Para venir aquí tienen que echarse aire con un cartón? Con un cartón o comprarse un abaniquito. Después de comenzar, a ver, tenemos por lo menos 15 días sin aire. Aquí sabe que las máquinas sin aire se calientan, entonces la sangre que sale de nuestro cuerpo entra a las máquinas y vuelve a nuestro cuerpo, lo que hace es entrarnos fuego para adentro. Y aquí no ha habido nadie que se haya condolido de nosotros. Ahora mismo, últimamente, hasta las gasas están faltando aquí. No hay epogen, que es lo que le ayuda a mantener a uno la hemoglobina arriba. A todo el mundo tiene que caérselo. Es un descuido total que hay ahora mismo. Salud Pública no está haciéndonos nada. Lo único que están esperando ya es que se mueran todos para ya dejar de dializar aquí. ¿Ni siquiera porque están en campaña política? Ni siquiera porque están en campaña. El presidente ha querido hacerlo más, lo más por su pueblo, porque ha sido el único presidente que se ha condolido. Pero entonces, Salud Pública no lo ayuda. Mediante la hemodiálisis, se extrae sangre al paciente, la cual es conducida a una máquina especialmente diseñada para depurarla, eliminando de ella lo que el riñón no puede y devolverla al paciente en unas condiciones adecuadas. Y en la unidad de hemodiálisis del Cabral Ibaez, los pacientes dicen que llevan meses quejándose de las precariedades, pero que las autoridades aún no resuelven. Noticias 55, Martín Genao. Noticias 55, Martín Genao.